El amor es así, cupido me ha frechado Y sa, 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 sacude, sacude la cabeza y sacude los pies Queremos hacerte la cordial invitación este viernes 18 de agosto a las 19 horas en la Plataforma Financiera Gubernamental Al concierto de verano con los artistas de la Plataforma Latitude 1x1 Porque queremos más música hecha en Ecuador Porque ya no creo en el amor y en el recuerdo yo salgo perdiendo Por eso yo, yo no me enamoro